Buenas noches, Víctor, Natalia. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás, Melissa? Buenas noches, profe. Buenas noches, Natalia. Ay, profe, ¿qué es serio? Buenas noches, profesor. No, es el clima, es el clima. Mentalice usted que estaría en el fin de semana largo, profe. Ya se acerca, dice. Después del examen. Ahí vamos a hablar unos minutos antes de finalizar la clase, ¿no? Y comentar al respecto. En teoría, como comentaba con Melissa, el miércoles 7 estaríamos tomando el examen final. Y es el supuesto esperado que ahí termine el curso en el sentido de que nadie... de que nadie necesitará ir a un examen recuperatorio, ¿no? Por lo tanto, ya la siguiente semana quedaría libre para ustedes. Yo sí tengo que entrar y marcar de todas maneras las clases, ¿no? Entonces, más o menos 7, bueno, los feriados, el lunes, ¿no? Que tendrían más o menos sus evaluaciones, sus notas para lo que ha sido el curso, ¿no? Eso lo iremos comentando durante la clase o al final, ¿no? Para ver ese tema, porque además hoy ya es nuestra última sesión. Hoy nos queda por ver y istia. Nos queda por comentar acerca de Rix y de lo que propone y de lo que se viene. Cuestiones de verdad muy novedosas, muy trabajadas, ¿no? Y que es bueno que se mencione y que se evalue. Entonces, hasta ahora hemos visto... Tres normas. Hemos visto la norma bien vista, la norma ISAT, bien vista la norma ISAR. Hemos leído y comentado sobre la norma ISDF, basada en funciones, basada en la necesidad que se tiene de poder averiguar el porqué y el cómo de la generación de la documentación a la interna, en el sentido del cumplimiento de las funciones y competencias que cada entidad no puede, puede tener, puede cumplir. Y esa también es la potestad de poder hacer, recuérdense de las fuentes legales, del basamento normativo sobre el cual una determinada entidad puede hacer uso de ellas. Y así, por lo tanto, en ese cumplimiento es que se va generando la documentación. Pero antes, no me han dicho ningún último comentario del año. ¿Alguna novedad? ¿Alguna cuestión en especial? ¿Algo que sea interesante mencionar? ¿Alguna novedad? ¿Han visto, no? Lo del... Yo al final, al final Marden, al final. Va a ser muy fácil, va a ser el examen. Más fácil que el primero. 100 preguntas para marcar en dos horas. Mucha pregunta, profesor. Tipo examen y admisión. No, no, no se preocupen. Como dije, ya se lo vamos a... Eso lo vamos a ver al final. ¿Han visto, no? Lo del... Estaba mencionando sobre este testamento que dejó... ¿Quién dejó el testamento? ¿Qué ha sido declarado Patrimonio Cultural? Alfonso Ugarte, profesor. Alfonso Ugarte, muy bien. ¿Qué está dónde? ¿En qué archivo está? No, no, en esa palabra de profesor. Profesor, palabra de profesor. Este, en Arequipa, ¿no es cierto? Y ya se le ha declarado Patrimonio... Patrimonio Cultural. Y, por lo tanto, forma parte, ¿no? Ya... Son requisitos, además, ¿no? Que se van cumpliendo para después poder ser declarados. Este, dentro de lo que se llama después el Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Que se va a otro nivel, ¿no? Y es raro, ¿no? Que nosotros, teniendo un patrimonio documental tan rico y antiguo, tengamos menos documentos declarados, ¿no? Que Bolivia, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es porque Bolivia no lo merezca, ¿no? No, sino hablando, pues, de esa importancia, de ese tiempo, de esa cuestión, por lo menos, en documentación y como riqueza cultural. De aquella época... Sí, Víctor. Sí, Víctor, te escucho. Sí, profesor, estaba pendiente de la explicación, toda vez que no me ha quedado claro, profesor, eso de la IBIAS. Porque son los últimos que tengan, profesor. A fin de poder ir bien, bien, pero profesor, todavía viene el examen, porque están involucrados los cuatro normas, profesor, el SAT, el SAT, el SAT, el SAT. Que se debe estudiar, y yo quisiera que, mediante ejemplo, profesor, no pueda, me pueda, más que todo a mí, pueda hacer una mejor ilustración, profesor. Muchas gracias. Sí. Sí. El examen, el examen, les adelanto, en la práctica va a ser, va a ser ISAT y va a ser ISAR, ¿no? Y ese IF y ISTIA lo hemos visto, pero va a ser dentro de la parte teórica. De todas maneras, a preguntarle cosas muy puntuales de estas dos normas que es necesario conocer, de todas maneras, y las hemos visto y las hemos repasado, ¿no? Igual vamos a, vamos a entender ISTIA, pero ISTIA, ya que, ya que Víctor lo, 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 lo pide, justamente a través de ejemplos, ¿no? Y poder entender que los treinta y tantos elementos que tiene, tiene, es el que tiene más, más, más elementos, ¿no? Y cuáles van a ser los, los obligatorios, básicos, y a partir de estos dos ejemplos que, que mostraremos, iremos desarrollando un poco la, 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 la norma, ¿no? ¿Ok? No hay, no hay, no hay ningún problema. Entonces, a ver, a ver, ¿quién lee lo que está en azul? A ver, Nelly, por favor. Buenas noches, profesor. La ISTIA es una norma que se utiliza para describir instituciones que custodian documentos de archivo. Esto permite vincular la descripción de los documentos con la información relativa a los productores y detentores de estos. Es esencial para proporcionar a los usuarios una comprensión completa de los recursos archivísticos descritos. Además, vincula la descripción de los documentos con los archivos y bibliotecas como instituciones de custodia, lo que posibilita el diseño de un sistema de información archivística más viable. Gracias, gracias, Nelly. ISTIA, ¿no? Como su nombre lo dice, ISTIA va a ser aquel que, eh... que me permita conocer, identificar, reconocer, ¿no? Aquella entidad, aquella institución, propiamente dicha, hablando de esa forma, ¿no? Que está encargada de custodiar ciertos fondos, cierta documentación. No necesariamente, no se pone per se el ejemplo, ¿no? Del archivo general de la nación, de los archivos regionales, de los archivos notariales, por ejemplo, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Puede ser una entidad X que tenga dentro de sus acervos otros fondos, y que, por lo tanto, tenga la tarea de custodiarlos. Entonces, también es importante, es importante esa... esa descripción, ese registro, esa información, ¿no? Ese llevar en orden esa data, ¿no? También es importante. Entonces, yo les preguntaría a ustedes, entonces, ¿en qué se diferencia la ISAR de la ISTIA? ¿Podría ser lo mismo? No necesariamente. Depende. A ver. Profesor, disculpe, ¿podría repetir de vuelta la pregunta? Sí. ¿En qué se parecen la ISAR y la ISTIA? ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? ¿Podría ser? ¿Depende? ¿Te acuerdo al concepto que acabamos de... acabamos de ver? Sí, Roxana. Profesor, la diferencia puede estar en que la ISTIA, según lo que está proyectando, solo describe a la institución que custodia sus documentos, a diferencia de que hacía una descripción de la institución, sus códigos, etcétera, y también del mismo documento, ¿no? Pero, según lo que leo, la ISTIA solo se orientaría a describir a la institución en sí misma. Yo creo que falta reforzar un poquito, Roxana. Sí, Natalia. Profe, yo creo que, no sé si diferencia, pero en lo que se parecen es que, bueno, la norma, esta ISTIA se describe, ¿no?, en la institución a los fondos, ¿no?, que custodia el archivo, pero usted recién comentó que no son cualquier fondo, tiene que ser, creo que comentó sobre un fondo, pero que custodia más fondos dentro de un fondo. En cambio, la norma ISAR, bueno, ellos se encargan de describir al agente productor, ¿no?, que sería la institución familia-persona, detallando más a fondo, ¿no?, toda la entidad, ¿no?, buscando las relaciones. Es lo que yo creo, Roxana. No sé si... Ok, ok. Sí, Natalia, estás bastante bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Por ejemplo, en el caso de Minedo, ¿no? Minedo tiene entre sus fondos a la ex Asamblea Nacional de Rectores, que por una cuestión funcional, ya de cierre de identidad, ustedes saben que cambia su Minedo, etcétera, todo el fondo documental pasó a ser administrado por Minedo, ¿no? Si yo diría, voy a describir, voy a describir a la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no?, ¿qué norma usaría? ¿Isar o Istio? Sí, Roxana. ¿Istio? Profe, yo creo que la Isar, porque estaríamos hablando sobre sobre el registro de autoridad, ¿no?, que vendría a ser la ficha, ¿no?, de escribir la institución. Exacto, exacto, es cierto. Estoy hablando del... Estoy hablando del productor, estoy hablando de quién genera la documentación, Roxana, ¿ya? Isar es de quién genera, es el agente productor, quién genera la documentación. Pero, ¿qué pasa si yo digo, este, voy a hablar, voy a hablar de cómo está la situación del ANR, pero en el sentido de la entidad que está a cargo de administrar su documentación, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué usaría ahí? Ahí se usaría Istia, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Por qué? Porque voy a describir al Minedu, ¿no es cierto? Porque Minedu es quien está administrando, está custodiando, me va a dar el servicio de la documentación, después lo vamos a ver en los ejemplos, ¿eh? Entonces, por eso es que hay mucha, 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 mucha relación entre todos estos, ¿no? Por eso ahí dice, esto permite vincular la descripción de los documentos con la información relativa a los productores, generadores, a los agentes y detentores de esto. Cuando dice detentores, ¿a quién se está refiriendo? A los que administran, a los que están custodiando, a los que tienen la documentación hoy por hoy en sus repositorios. son dos, son dos aspectos, son dos, son dos órganos. Y alguien me dirá, profesor, ¿no? Y, ¿y ahí qué hacemos? Buena pregunta. ¿Se entendió? ¿La pregunta? No quiero que me la contesten, ¿no? ¿Pero se entendió la pregunta o no? ¿Sí? Lo leo. Sí, profesor. Sí, se entendió, ¿no? ¿Cierto? Si hace minero, custodia minero. Porque además es el productor, pero además lo custodia. ¿No? ¿Qué hago? ¿Y hago isar? ¿Hago isia? ¿Hago los dos? ¿Lo combino? ¿No? Eso es lo que vamos, eso es lo que vamos a ver y al final de la clase me van a, me van a contestar. ¿Ok? Muy bien. Sigamos, sigamos. Esta norma es muy, esta norma es muy, este, muy peculiar, muy importante. Poco usada, poco usada, pero vamos a ver que tiene sus, que tiene sus bemoles al momento de, de, de poder emplearla y de poder usarla. Acuérdense que, de las buenas prácticas y de las buenas acciones que se hagan en ciertas cuestiones como en este campo de la descripción, se puede, se puede captar aquello que sea, que sea pertinente. A ver, por favor, ¿quién, quién, quién lee? Sí, adelante, adelante, por favor. Sí. La isia no describe solamente el archivo, hace referencia también a los modos de acceso a este, servicio y contacto. La descripción producto de esta norma contribuye a sistemas de descripción y orientando para los usuarios, pues se enfoca en describir el archivo no como institución, sino como vía de acceso a los documentos que estoy... Hasta ahí, hasta ahí un ratito, por favor. ¿Qué ha entendido ahí? A ver, voy poniendo puntos en el examen. A ver, ¿qué se ha entendido ahí? Sí, por favor. No, no. Ahora sí, ya. Sí, Roxana, ¿qué se ha entendido? Ya, en líneas generales, que una de las características que tiene la idea es que su lenguaje o su forma de redacción va a ser no necesariamente interna para la institución, sino que va a manejar un, digamos, una forma de escribir que sea ya posible que cualquier usuario pueda entenderla para llegar al documento que está buscando. Profesor, disculpe, yo lo que entendí es que se va a dar al acceso que utilizaría, ¿no?, para describir al archivo. Las vías de acceso, claro, las vías de acceso, eso es lo que me quedó más... más resaltante. ¿Cómo se traduce eso? A ver, a ver, los medios de... Perdón. A ver, Pascual. A ver, Pascual. Pascual, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? A ver, Pascual. Miren lo que dice, no solamente se refiere al archivo como tal, ¿no? Hace referencia a las formas que se tienen para accesar a los servicios que brinda, a los contactos, ¿no? Es cierto. está orientado hacia el usuario, ¿cierto? Y por lo tanto se va a enfocar en él para poder decir cómo es que se puede interactuar con el archivo, ¿no? Sí, pero, pero, ¿cómo? ¿Cómo? Yo también lo estoy diciendo así en esto porque deseo que ustedes lo digan. ¿Cómo? Profesor, serán las plataformas aterrizando. Las plataformas que yo les diga, mira, en la página web, tiene una página web, punto, punto, tal, ahí está, tengo un canal de atención, tal, tengo un WhatsApp, tal, este, entra que también puedes hacerlo a través de este link, pagando, bajando el documento, etcétera. A eso se refiere. A que yo le brinde ese tipo de informa, de información. ¿No? ¿Se acuerdan de la guía? ¿No es cierto? ¿No? ¿Se acuerdan de la guía? Sí. La guía en la parte cuando hablaba de servicios, ¿no es cierto? Está orientado más en ese sentido. Porque todo lo demás, todo lo demás, todo lo demás, la guía semántica es mucho, mucho más especializada, eso es, y es un tema que involucra todo, todo el resto, ¿no? Todo lo demás, ¿ya lo sabemos o no? ¿Yo ya sé qué documentos hay o no? Señores, ¿yo ya sé qué documentos hay o no? ¿Qué documentos hay en el archivo o no? Sí, profesor. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué norma ha usado? ¿Qué norma se puede usar? No es cierto, muy bien. ¿Sé quién lo produjo o no lo produjo? ¿Sé eso o no? ¿Qué norma se puede usar? Con otra mirada. Por eso, por eso vean lo interesante que es esta norma en ese sentido, ¿no? Entonces, va por ahí, va por ahí, ¿ok? ¿Ya nos vamos entendiendo? ¿No? Sí, profesor. Entonces, ese es el enfoque. Muy bien. ¿Quién estaba leyendo, por favor? Disculpen, le corté. Ay, profesor. Sí, por favor. Entonces, ¿esta norma? Sí, esta norma puede ser utilizada para crear directorios y o listas autorizadas de instituciones que custodian documentos de archivo, desarrollar enlaces con otras instituciones que custodian el patrimonio cultural y producir estadísticas sobre este tipo de institución. Además, documenta las relaciones entre las instituciones que custodian documentos de archivo y entre los documentos y estas instituciones. Ay, perdón. Entre los documentos y estas instituciones. Como instituciones, personas o familias, los detentores de documentos de archivo pueden ser descritos en registros de autoridad conforme a la norma ISAR. Entre paréntesis CPF, que sería familia, productor, incluyendo los elementos adecuados de descripción indicados en la norma ISDIA. Por otra parte, la descripción de los detentores de fondos de archivo puede figurar en ficheros de autoridad separados. En este caso, deben establecerse relaciones entre los registros de autoridad pertinentes. Profe, consulta, ¿qué son los... perdón, había leído una palabra que los detentores... Los detentores, para no decir agentes o productores, lo contrario, en ese sentido, serían... No con lo contrario, sino otro término que va a utilizar la norma es detentores, o sea, los que administran, los que custodian, los que tienen la documentación en su poder. como ustedes ven aquí, ya se nos están adelantando la respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Dice, como instituciones, personas o familias, los que administran los documentos pueden ser descritos además, ¿no es cierto?, utilizando la norma ISAAR, incluyendo para ello algunos elementos indicados en esta norma ISD, o sea, pueden, de alguna manera, relacionarse, porque pueden ser complementarios. ¿No? Porque llegado el momento podemos estar hablando de la misma entidad o no. Sí, es cierto. Pero, hablaré, pues, de la entidad como ISAAR, o hablaré de la entidad como ISTIA. Jugará esa misma entidad dos papeles, ¿no? Eso es lo que, eso es lo que nos está diciendo la norma. Y a ver, ¿quién continúa? A ver, Cés, a ver, Juan, sí, ya, Juan, por favor. Buenas noches, profesor. La ISDIA está formada por seis áreas de información que suman treinta y un elementos descriptivos enfocados en la descripción e identificación de la entidad detentora de fondos archivísticos. Estos elementos describen desde las características físicas de la entidad hasta las vías de acceso, los servicios y los modos de contactar con la entidad, tanto como las personas que pertenecen a esta. Esta norma constituye la cuarta de las elaboradas por el ICA y el SIA. Presenta la particularidad de que su aplicación no es exclusiva para archivos. Su atención trasciende más allá de esas unidades de información, pues tiene incidencia en todas aquellas instituciones que custodian fondos de archivos, sean bibliotecas, museos, centros de documentación, familias o particulares. Gracias, gracias Juan, excelente. Miren, miren estos dos párrafos, ¿no? El primer párrafo que me dice ¿cuántos elementos tiene la norma? 31 elementos. La norma que tiene más elementos, ¿no? Enfocado justamente en describir aquella entidad que custodia esta documentación, ¿no? Y que me va a permitir por lo tanto poder saber cómo interactuar con esta entidad. Entonces, ese es el objetivo y ese es el fin. Dos, ICA o sí es lo mismo, ¿no? Lo que está en inglés, las siglas en inglés y otras las siglas en español. Pero miren lo que dice, ¿no? Presenta la particularidad de que su aplicación no es exclusiva para los archivos. O sea, estos detentores de documentos siempre serán archivos como tal y ahí nos dice, ¿no? Su atención trasciende más allá de esas unidades de información, más allá de los archivos como archivos. pues, no puede, podemos incluir, dice, bibliotecas, museos, centros de documentación, familias o particulares que pueden tener documentos o no. ¿Sí? ¿Y son necesariamente suyos que ellos mismos los han generado? No. Sino que llegaron a sus a sus manos, ¿no? no a veces con muy buena, en muy buena lead, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Y, pero bueno, entonces, existe, a ver, ejemplos, ejemplos, díganme ustedes, alguna biblioteca, algún museo, o algún, o alguna familia, alguna persona que pueda, que pueda, que pueda aplicar a este ejemplo. A ver. ¿Hay algún ejemplo, o no? No. Ay, profe, no sé, me está costando esto, relacionarlo con la ISAR, pero, como una entidad. Aquí no estamos hablando de ISAR, aquí estoy, aquí lo que estamos diciendo es, que no necesariamente es un archivo el que puede custodiar archivos. Ojo, es lo que está diciendo el ejemplo, y además existe. Pero, la RENIER, no sé si, la RENIER, es el archivo central del archivo central de la RENIER, y es tal cual, y está hecho para eso. A ver si, Ana Sofía. Profesor, buenas noches. Disculpe. Podría ser, por ejemplo, nosotros tuvimos un trabajo de arte, y tuvimos que ir al Museo de Osma, dentro del Museo de Osma, este, de las salas, y de lo que, de lo que había dentro del Museo, que eran obras de arte, eran, este, documentos, y, como restaurar, bueno, la guía antes señalaba a que había un área de restauración, abrilapada, o estas cosas, o estas cosas. Entonces, se podría vincular, con la guía, en este caso. Ustedes saben que la Biblioteca Nacional tiene documentos de archivo, por ejemplo, ¿no? Y tiene, y tiene importantes documentos de archivo, no siendo el archivo, ojo, algún museo, ¿no? no necesariamente nacional, sino de repente en Europa, Estados Unidos, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, ¿cierto? Tiene documentos de archivo. Entonces, lo que, lo que se refiere a la norma es que no necesariamente yo digo, ah, estoy describiendo un archivo per se, no. Se entiende que esa entidad dedicada con otros fines y otros objetivos tiene dentro de sus materiales, porque se llaman así, ¿no es cierto? Dentro de sus materiales documentos de archivo y por lo tanto le tienen que dar cierto tratamiento. independientemente de eso, entonces yo requiero reconocer qué entidades tienen documentos de archivo. Ah, el archivo tal, el archivo tal, el archivo tal, el archivo tal, y por ahí me va a salir a la biblioteca tal, la biblioteca tal, el museo tal, ¿no es cierto? El otro museo. Ah, mira, ve, estos no siendo archivos, custodian archivos, ¿no? y obviamente le dan el tratamiento archivístico a esa documentación. Sí, Natalia. Profe, ¿cómo un ejemplo podría ser sobre la municipalidad de Lima y su archivo histórico, que es, no su propio archivo, ¿no? Que ellos custodian como un ejemplo. Pero, pero ahí, ahí como te vuelvo a decir, es el archivo, es el archivo, o sea, es tal cual. Claro, la idea es que desemboque a una biblioteca, ¿cierto? Una biblioteca o un museo, ¿no? Entonces, como digo, que no es su objetivo, o sea, no es este, no es, no es la entidad, no es el archivo general de la nación, a eso me refiero, no es el archivo regional, ¿no? Las iglesias, por ejemplo, ¿no? No sé, de determinada forma, ¿no? Los llamados archivos eclesiásticos, que le dicen, ¿no? Entonces, vean eso, ¿no? Entonces, lo que quiere la norma es abrirse, ¿no? A todas las posibilidades que existen, ¿no? Para que estas entidades sean consideradas en estas descripciones. Y como dicen, hacer ese catálogo, hacer ese listado, hacer ese mapeo, ¿no? de todas las entidades que puedan custodiar, que puedan custodiar documentos. A ver aquí, por favor, quien continúa. Rosal, disculpe. Sí, Paco Juan. Podría ser el jurado nacional de elecciones, que en sus instalaciones tiene un, en sus instalaciones del centro de Lima tiene un museo, y obviamente cada pieza tiene una descripción. Ya, pero, claro, salvo que tenga un área dedicada a una actividad particular, ¿no? Pero si ya per se tiene un archivo, ¿no? Entonces, es ya la función del archivo. Entonces, ¿cómo crees? Bueno, no, bueno, está justamente en área de atención al cliente y a un lado tiene justamente piezas históricas relacionadas a justamente cómo se desarrolló la... Tipo Reníac, ¿no? Como tiene su museo electoral, una cosa así. Ah, claro, claro, pero en este caso el jurado nacional de elecciones. Ok. Sí, Jorge. Sí, profesor, ¿qué tal? Buenas noches. En un caso, por ejemplo, yo trabajé en un proyecto del Consejo de Reparaciones que inicialmente ya hace varios años eso dependía del Ministerio... No, de la PCM. Y luego eso fue transferido al Ministerio de Justicia y actualmente ellos lo tienen ya como un fondo cerrado y ya lo administran. En este caso sí se aplicaría esta norma, ¿verdad? Sí, porque además ahí sí una cuestión particular, Jorge, ¿no? Y yo creo que le han llamado... ¿Cómo le han llamado a todo el centro de información? Sí, creo que tienen también mucho material audiovisual, bastante. Tienen muchas, 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 este... muchos artefactos, le vamos a decir así, materiales, ¿no? Que lo hacen bien... bien, bien, bien plural, ¿no? Entonces, no solamente es material archivístico. Ah, eso es documentación audiovisual, es en buena parte es archivo, porque es documentación que los... o sea, que están los... bueno, que se encuentran ahí los testimonios de las víctimas por el terrorismo. Ahora, si bien es cierto, también hay otro tipo de documentación, pero no es en mucho porcentaje, de repente, si se refiere a documentales o material que no nació como parte de las funciones del Consejo de Reparaciones. Pero, hasta donde yo sé, el gran porcentaje sí es, son audios de los testimonios de las víctimas, son videos que las víctimas presentaron como parte de las pruebas, este, entre otros, muchos recursos o formatos y soportes que encontraban las víctimas para poder sustentar, pues, ¿no?, su reparación. Ok, sí, excelente, excelente. Eh, claro, y la información ahora es tan, tan variada, ¿no?, en el sentido, pues, es que los bibliotecólogos solamente decían, los bibliotecólogos se van a ver los archiveros, pero también sabemos que los, que los museólogos tienen su técnica, que este, eh, los de Centro de Información también tienen su técnica, entonces, a veces, ¿no?, eh, se, se, he conversado y he visto, por eso, por eso sí a la consulta, ¿no?, de que me dicen, mira, pero tengo estos documentos y no sé cómo tratarlo porque no es lo mismo que, que yo trate artefactos o que trate con materiales o con pinturas, entonces, ¿no?, como que ya es el universo de, de, de materiales con los cuales va a trabajar es, es variado y también se hace un poco, un poco difícil en ese sentido, pero cada uno tiene que seguir su propio, su propio procedimiento, ¿no?, y por lo tanto también aplica el hecho de decir, pues, que ahí también se está custodiando documentación. A ver, por favor, ¿quién continúa? A ver, Stuart. Sí, buenas noches, ¿me escucha? Sí, 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 por favor. La norma proporciona las reglas generales para la normalización de la descripción y permite lo siguiente, proporcionar directrices para identificar y contactar con las instituciones que detentan los fondos de archivo y acceder a los mencionados fondos y a los servicios que la institución ofrece, crear directorios y o listas autorizadas de instituciones que custodian fondos archivísticos, establecer enlaces con listas autorizadas de bibliotecas y museos y o desarrollar... Disculpa, disculpa. Ya, establecer enlaces con listas autorizadas de bibliotecas y museos y o desarrollar directorios comunes de instituciones que custodian el patrimonio cultural a nivel regional, nacional o internacional. Producir también a nivel regional, nacional e internacional estadísticas sobre las instituciones que detentan documentos de archivo. Muy bien. ¿Qué comentario le podemos hacer, por ejemplo, a lo que estamos viendo con el ISDIA a lo que se hizo con el censo de archivos? El censo guía de archivos. ¿Lo hemos visto? ¿Lo hemos revisado? ¿Ustedes saben que hay, ¿no? Material. Sobre un poco el levantamiento de información de los archivos a nivel nacional. Profe, ¿sabes lo que dice Universidad de la República? No, no, no. Es el censo guía del Archivo General de la Nación. Creo que el último fue del 2014, 2015, profesor. Algo así, claro. ¿Lo hemos visto? Tenemos que leerlo. Es parte de... Es parte del... Sí, a ver. Ahí está. Ahí está. Ya puso el link. Este... Ya puso el link. Melisa, ¿no? Y qué comentario a ver si yo les pongo la... Qué comentario me harían ustedes si yo les pongo la... el índice, a ver. ¿Lo ven? Sí. Sí. No, es el censo guía, ¿no? Miren, ah. Vayan viéndolo. Se supone que también lo que pretende aquí el Archivo General de la Nación es un poco mapear, tener considerado, más allá de saber que existe, ver la documentación y algún tipo de información relativa a ella que sea pertinente, ¿no? Identificar para después poder tomar decisiones o algunas recomendaciones al respecto, ¿no? Profesor, hay un bajo... bajo conocimiento de las normas básicas principales. No, no, no. O sea, me refiero primero a esto, a esto de aquí. ¿No? A esto, a esto que estamos hablando sobre nuestro curso. Sobre todo acá, a ver. Interesante, ¿no? ¿Qué? ¿Sólo se han ido a los archivos? ¿A los archivos per se? No, hay entidades eclesiásticas, universidades, centros culturales también. El archivo de la universidad, ¿no? Pero sobre todo acá, ¿no? Está la biblioteca, como les dije, la Biblioteca Nacional del Perú, el Museo Casa Basada, el Instituto Rivaguero, ¿no? y la cuestión eclesiástica, ¿no? Todos los obispados, los arzobispados, las parroquias, ¿no? ¿En el sentido de qué? ¿En el sentido de qué? Porque si yo solo me voy a estos archivos, al archivo de la universidad, al archivo de la municipalidad, al archivo de las entidades, al archivo regional, ¿no? Al archivo general de la nación. Ahí existirán todos los archivos. Ahí estarán todos los archivos. Yo creo, profesor, que en parte sí, pero también a la vez creo que te brindará un medio de acceso donde desembocará todos los archivos, ¿no? Todos los fondos. Claro, lo que estamos diciendo es que no solo los archivos, aunque parezca irónico, no solo los archivos, como tal, conservan documentos de archivo. Eso, 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 eso se tiene que entender, ¿no? No todos, no solo los archivos conservan documentos de archivo. Por A o por B, por A o por B, ¿no es cierto? No discutiremos las razones. ¿Por qué las bibliotecas? ¿Por qué los museos? ¿Por qué no alguna, alguna familia o alguna persona en especial tiene documentos de archivo que son de valor y que los tiene bajo su custodia? Eso es lo que tendríamos que tener siempre presentes. ¿Ok? Entonces, viene la norma, ¿no? Eso lo vamos a ver después con un ejemplo como tal. ¿Cuántos elementos habíamos dicho que tiene la norma? Treinta y uno. Treinta y uno. Muy bien. Treinta y uno elementos. Y de esos treinta y un elementos vamos a ver cuáles son obligatorios y cuáles no. ¿No? Entonces, siempre va a haber un área de identificación. ¿No es cierto? Y en el área de identificación ¿qué voy a que voy a resaltar? A ver, a ver, a ver. Hoy estamos en la cuarta norma, ¿no? Alan. Alan, y en el área de identificación ¿qué voy a que voy a resaltar? El profesor, el nombre, por favor. ¿De quién voy a hablar? El nombre de la... El caso de... ¿Qué se dice? ¿El entorno? No. ¿El nombre de la entidad? Sí, pero un término, por eso disculpe. Ya, pero el detentor. Pero ese detentor, ese detentor, ¿quién puede ser? ¿Ese detentor solamente puede ser una institución? Puede ser una... Una persona también puede ser una persona. También puede ser una fama. Una familia. Una familia, ¿no es cierto? Igual va a haber un código, ¿no es cierto? Va a haber este... Va a haber un tipo de institución que conserva, ¿no es cierto? En este caso vamos a ver sus categorías, ¿no? Pero miren, miren, miren la segunda área, ¿no? La segunda área. Por eso, la mirada que tiene esta norma, ¿no? ¿Dirigida a quién? ¿Esta norma está dirigida a quién? Al usuario. Al usuario. Al usuario. Muy bien, al usuario. Entonces, la segunda área obviamente se va a llamar área de contacto, ¿no? ¿Y qué me va a dar justamente? ¿Qué me va a dar? Información relativa. Estamos viendo ahí ubicación, dirección, teléfono. Pues ahora ponte página web, ¿no? Este, las personas que me van a atender o los que trabajan en esa entidad, etcétera, ¿no? Una serie de información por lo tanto, dirigida al usuario. ¿Qué más? En el área de descripción. ¿Qué colocaré en el área de descripción? Miren lo interesante de descripción. No solamente es la información relativa a la entidad detentora, ¿cierto? A la entidad que custodia, sino también cierta información relativa a lo que custodia, justamente, ¿no? Porque si estoy hablando de la historia de la institución que custodia documentos, no es cierto de su contexto, de su estructura, de su organización, pero también estoy refiriéndome a qué fondos custodia, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿qué instrumentos, qué instrumentos de descripción, guías y publicaciones también ha elaborado justamente para hacerlo llegar a los usuarios, ¿no? Entonces, este punto también es importante. Este elemento y en esta parte de los instrumentos de descripción se puede relacionar con qué instrumento, perdón, con qué elemento en otra norma. A ver. Sí, Natalia. Profesor, ¿el área de descripción se relacionaría con la norma ISAT-G en la parte de historia de la institución? Historia de la institución y también hay otro elemento. ¿Contexto de la entidad productora? No. Hay. Con la ISAT a atribuciones y fuentes legales. Atribuciones y fuentes legales. Ya. ¿Y qué más? Falta otra. Con la ISAT instrumentos de instrumentos de instrumentos de descripción. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? Después de organización instrumentos de descripción o instrumentos descriptivos. ¿No? Donde poníamos los inventarios, la guía, la base de datos. ¿No? Y aquí lo usamos ya como una especie de publicidad. ¿Por qué? Para que se enteren pues de que de que si tenemos medios con los cuales se puede se pueden valer para para llegar al a la entidad que está custodiando el fondo que le interesa. Área de acceso. Miren, y aquí va a ser la particularidad en cuanto a acceso. ¿No? Para ver cómo es que no necesariamente cómo es que yo accedo ¿No? A la documentación no necesariamente cómo accedo yo a la documentación sino más bien cómo accedo ¿a quién? A la institución que custodia los fondos. Así es, a la institución que custodia los fondos. ¿No? Entonces, obviamente me tiene que decir pues, no sé si atiendes en qué horario atiendes de 8 a 4 de la tarde o si también atiendes en línea atiendes 24 por 7 porque hay ahora unos chatbots que ya, bueno, este intercopio ha dicho que no no nos deben atender los chatbots sino no las personas de carne y hueso porque eso es este eso no está bien ¿No? Entonces ya igual ¿Qué tipo de de horario tienes para atenderme? ¿Cuáles son los requisitos? ¿No es cierto? Porque también igual yo puedo puede ser este documentación que esté de alguna manera dispuesta para todos pero hay algunos documentación especial ¿No? sobre todo por el por la cuestión histórica paleográfica de difícil lectura o en otro idioma o algunas cuestiones que ameriten que yo pues me presente con mi carnet pues de estudiante de universitario de investigador etcétera y pueda y pueda reunir esos requisitos y por lo tanto también que la accesibilidad que tenga tanto la entidad como tal como edificio como infraestructura y yo también con por el acceso de de las instalaciones y a la propia documentación ¿No? Entonces es otra mirada como vuelvo a decir sobre el hecho de de verla la norma la norma Istia Seguimos ¿No es cierto? Seguimos con con este tipo de cuestiones especiales de esta norma Servicio el área de servicio ¿No? ¿Qué qué vamos a colocar en el área de servicio? ¿No? En general ¿Qué iremos a colocar? Todo aquello que nosotros brindemos ¿No es cierto? Hacia hacia la comunidad a la ciudadanía a los usuarios en general a los investigadores a los estudiantes ¿No? Y no solamente miren hay no solamente servicios desde el punto de vista de ayuda a la investigación o este fotocopias ¿No? O transcripciones sino también hasta espacios públicos ¿No? Porque esto es tipo biblioteca ¿No? Ustedes han visto que uno puede ir a las salas de lectura en las bibliotecas ¿No es cierto? Y no solo no para pedir un libro sino para hacer algún tipo de trabajo ¿No es cierto? Igual ¿No? como que posibilitar espacios ¿No? Para para un poco centrarse ¿No? En el trabajo que uno está haciendo ¿No? también ya la nueva la nueva visión aunque con esto de la pandemia el mejor espacio era tu casa y tu oficina ¿No? O tu sitio tu máquina y tu escritorio que estar en otros lados pero bueno ¿No? Se posibilita esto también porque a veces uno dice no en mi casa yo llego a mi casa si estoy en mi cuarto no voy a hacer nada no no me concentro necesito estar en otro lado entonces voy a la universidad separo un aula de trabajo ¿Cómo le llaman esto? una cabina un ¿No? para para estudiar y estar ahí porque me concentro mejor ¿No? Entonces es el tipo de servicios también después se da pues el área de el área de control ¿No es cierto? ¿Y el área de control ¿Para qué era? A ver ¿El área de control ¿Para qué era? Para describir cómo se hizo la descripción por decirlo así Así es ¿No es cierto? Para para un poco ver cómo estuvo gestionada la descripción Entonces aquí yo yo haré pues eh eh igual identificaré codificaré esta descripción esa institución que estoy que estoy codificando que estoy perdón que estoy este eh describiendo sobre qué reglas siempre me voy a basar ya desde la desde la ISAR ya salió a relucir el estado de de las reglas y convenciones porque a los derechos de autor siempre hay que tenerle presente ¿No? Porque si voy a poner de una forma la fecha si voy a poner de una forma los países si voy a colocar algún otro tipo de 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 posibilidad normada y no voy a enunciar de dónde estoy sacando esa información pues no estaría bien siempre se hace estado de elaboración nivel de detalle cuando lo hice en qué idioma estoy haciendo la fecha perdón la ficha las fuentes sobre las que me baso siempre fuentes ¿qué pongo en fuentes Miguel? Miguel Jesús ¿qué pongo en fuentes? la información digamos de donde se dio sacada de origen donde se tocó como por ejemplo como por ejemplo ¿qué serían fuentes? ah este digamos bibliografías bibliografías ¿no? cierto libros revistas papers páginas web ¿no? etcétera ahí no voy a poner la CISO no voy a poner la ISIA ¿no? no cierto se lo pongo ¿dónde lo pongo? cuénteme ¿dónde pongo ISIA? reglas y convenciones reglas y convenciones muy bien y en notas de mantenimiento en notas de mantenimiento a ver Patrick en notas de mantenimiento ¿qué pongo? ¿qué pongo? ¿estamos Patrick? Rocío a ver Rocío en notas de mantenimiento que coloco a ver Michelle ¿quién elaboró la descripción profesor? cierto y un poco un poco el culpable ¿no? hay que ver el culpable de la de la de la y ya ven se dan cuenta ya con la práctica que tenemos en el sentido de de ir viendo las las normas como que como que uno le va agarrando la la viada a todo esto ¿no? y y y y y se hace más sencillo ir entendiéndola ¿no? entonces veamos entonces que la mirada de la es una mirada una mirada a nivel usuario una mirada de de qué es lo que el usuario al ir al archivo o perdón ahí estoy estoy mal al ir a esta entidad que custodia estos archivos voy a encontrar con qué persona con qué servicio en qué local qué qué horario qué atenciones etcétera a ese nivel no es el nivel de la discapacción ¿qué es importante o no es importante? ¿ustedes qué opinan? ¿es importante o no es importante? a ver ahí discutamos un poco ahí ¿de qué norma estamos hablando a ver Natalia? ay profe de la ISDIA ¿y qué es la ISDIA? ¿qué norma es la ISDIA? ¿qué describe la ISDIA? bueno describe bueno está dirigida al usuario ¿no? es el ¿de? sí al usuario bueno los medios los medios de acceso ¿y a quién describe? a la entidad productora al fondo de sus archivos perdón al fondo no ¿cómo? a ver ¿cómo? ¿lo estaba diciendo o no? ¿lo estaba mencionando o me estaba equivocando? a ver di lo que no te dice porque no sé quién ¿quién? a la entidad productora a la entidad productora entonces ay no perdón a los fondos perdón perdón a los fondos a los fondos entonces es ISAC 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 por eso a ver a ver este ay ay perdón profe ya me varié muchas normas Michelle a ver describe las instituciones que custodian fondos de archivo muy bien muy bien describe instituciones entidades entidades ojo entidades que custodian fondos de archivo y dijimos que esas entidades al igual que en la ISAR puede ser una institución puede ser una persona pero también puede ser una familia ¿no es cierto? y en muchos casos ¿no? y en muchos casos también va a ser la propia entidad porque si yo soy como dije Minedo y estoy custodiando mi documentación es lógico que también me muestre como una entidad que custodia mi propio documento o no sí es cierto entonces ahí va a haber una como que ya les dije como que una doble personalidad para él para la descripción por un lado utilizaré ISAR para decir el por qué hice esa documentación y por otro lado usaré ISAR para decir cómo es que estoy administrando esa documentación y qué servicios le puedo brindar a quien está interesado a visitar mi archivo ¿se dan cuenta? ¿se entiende? ¿sí? entonces ahora lo vamos a ver en este ejemplo a ver ¿quién desea empezar? cojo que es el archivo histórico ¿no es cierto? de la Universidad Nacional de La Plata Natalia ya me imagino que sabe ¿no? de dónde de dónde estamos hablando ¿no? sí profe de la provincia de Buenos Aires La Plata muy bien a ver ISDIA primera área área de identificación a ver empieza Natalia por favor ay hoy me tiene conmigo profesor no me va a saltar ¿no? a ver profesor el área de identificador sería AR que vendría a ser Argentina LP La Plata que sería bueno el lugar UNLP que vendría a ser las siglas ¿no? de Universidad Nacional de La Plata y AH vendría a ser el archivo histórico entonces ahí estoy identificando a la entidad que en sí misma está custodiando está custodiando la documentación generada por la propia por la propia universidad ¿ok? en ese papel estoy sigamos 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 Natalia a ver formas autorizadas del nombre bueno Argentina es la archivo histórico de la Universidad Nacional de La Plata ese vendría a ser la forma autorizada del nombre porque es como se conoce ¿no? usted había comentado que esto se refiere bueno se sustenta a base de un documento ¿no? o una norma bueno después en otras formas del nombre habla sobre el archivo histórico de la Universidad de La Plata que es lo que acaba de comentar y como tipo de institución que conservan los fondos de archivo vendría a ser el archivo histórico universitario en el área puede ser de administración nacional si no me equivoco profesor puede ser que está bien o sea estamos hablando estamos hablando de un archivo de un archivo histórico histórico ¿no es cierto? muy bien entonces siempre con esa mirada veanlo ojo siempre con esa mirada estamos aquí registrando la información de la entidad que custodia la documentación en este caso es la misma ¿no es cierto? pero tiene su propia su propia descripción muy bien gracias Natalia área de identificación a usted profe el viernes somos todos argentinos chicos a ver si me alientan a la selección bueno ya después hablamos de de fútbol muy bien área de contacto a ver aquí ¿quién desea? a ver Melissa sí profesor ¿qué ponemos en el área de contacto? el área de contacto se pone la forma en cómo voy a contactar a la institución como se ve acá puede ser a través de su correo institucional la página web las redes sociales la localización que es donde se encuentra la universidad y han puesto el código postal también en personas en personas de contacto está me voy a acercar un poco más sale el nombre de la creo que es la directora dice la directora del archivo así es los teléfonos de ella salen los nombres de los coordinadores y en qué forma encontrarlas interesante ¿no? ¿y forma de acceso? ¿cómo llegar? ¿cómo puedes llegar a la universidad en auto en micro en tren no hay parking público imagínense ¿quién levantó la mano? ¿quién levantó la mano? escuché escuché o estaban comentando Natalia que está con el fútbol la selección ya veremos ¿se entendió o no se entendió? más sencillo que toda la profesor acá también como se como se ve en personas de contacto y creo que es parte de la norma no solamente se pone de lo que se está escribiendo sino también de las áreas relacionadas ¿no? por eso ponen coordinadora de conservación de comunicación así es es un poco también o por eso de la guía ¿no? que lo usamos un poco para vendernos ¿no? en el buen sentido de la palabra ¿no? para promocionarnos para ver por qué tenemos personal especializado bien formado y que por lo tanto pueden figurar ahí como ¿no? como parte de hasta yo pudiera poner no sé un croquis ¿no? el google map ahí el link para que ya el uber me lleve de frente ¿no? este al archivo se dan cuenta ¿no? entonces en el primer punto lo identifiqué supe quién es la entidad que custode los documentos en el segundo con quién me debo de contactar a dónde debo de ir ¿no? y un poco el tercer punto es la es la este el área de descripción ahí a ver ¿quién ayuda? a ver Nelly por favor ya bueno en el área de descripción este mencionó que no solamente es información de la entidad detentora sino también cierta información de lo que custodia y también se van a referir a los fondos que custodia y por lo tanto qué instrumentos de descripción guía se ha elaborado para hacerle llevar a los usuarios aquí ponen la historia de la institución que custodia los fondos de archivo el 13 de abril de 2012 por resolución del presidente de la UNLP número 302 se crea una comisión especial asesora para la creación del archivo histórico de la Universidad Nacional de La Plata esta comisión preparó y presentó ante las autoridades de la universidad un documento con los fundamentos para la creación del archivo histórico de la universidad donde se informaba que el patrimonio histórico documental se encuentra disperso en distintos depósitos en condiciones inadecuadas de mantenimiento con lo cual puede asegurarse que está en peligro la historia misma de la universidad y se recomendaba atento a esta evidencia centralizar en un archivo organizado con criterios archivísticos los fondos documentales de carácter histórico existentes en las distintas dependencias de aquella el archivo histórico de la Universidad Nacional de La Plata se creó finalmente en el año 2013 por resolución del presidente de la universidad número 808 estableciéndolo bajo la órbita de la Secretaría de Extensión Universitaria del rectorado del rectorado de la universidad ok muy bien gracias entonces una pequeña sinopsis histórica de cómo se crea esta entidad que custodia la documentación ¿no? que es pertinente que se está viendo obviamente aquí sigue con la historia no era tan pequeña ¿no? de repente los lugares donde ha estado también un poco ¿no? y a ver aquí ahí está el contexto el contexto hasta dice eso ¿no? de ahí viene contexto cultural y geográfico que es otro otro elemento ¿no? a ver ahí ¿quién? ¿quién lee ese primer párrafo por lo menos? a ver sí adelante por favor sí profesor buenas noches sí buenas noches contexto cultural y geográfico el archivo histórico de la UNLP funciona en el edificio del rectorado de la universidad sitio en el centro urbano de la ciudad de la plata capital de la provincia de buenos aires argentina los primeros cursos de la universidad provincial y las primeras carreras de la universidad nacional empezaron funcionando en este edificio histórico construido para banco hipotecario de la provincia de buenos aires de 1882 época fundación fundacional de la ciudad ¿sigue profesor? sí seguimos porque me parece importante ese párrafo sí el fondo principal que se conserva en este archivo es el de presidencia de la universidad y la documentación posee como fechas extremas 1906 a 2002 el tipo documental más voluminoso son los expedientes a partir del año 1923 otros tipos documentales que se conservan son organigramas fichas fotografías en diversos soportes vidrio negativo flexible diapositivas papel planos material audiovisual libros de actas resoluciones planes de estudio dictámenes proveídos entonces siempre se le da el contexto siempre esto de 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 ver esto es por la redundancia esta entidad que estamos describiendo sobre sobre el marco en el que se ha se ha desarrollado y se ha desenvuelto un poco cuenta la la historia de este de esta entidad de este archivo pero al mismo tiempo también está la cuestión de manera muy somera ver que documentación se está se está conservando se está conservando a la interna otro elemento de esta de esta área de descripción son las atribuciones y fuentes fuentes legales a ver aquí quien lee quien lee un par por lo menos a ver a ver melissa pero ya tú ya tú participaste melissa a ver quien más patrick está patrick miguel alomar sí profesor buenas noches a ver por favor ok atribuciones fuentes legales ordenanza número 101 slash 72 hizo un modificatorio ordenanza número 187 1987 reglamento de procedimientos administrativos de la universidad nacional de la plata estatuto de la universidad nacional de la plata 2008 resolución 191 slash 09 comisión de selección documental resolución 308 slash 11 aprobación de la tabla de plazos mínimos de conservación de expedientes y documentación resolución 302 slash 12 regación de la comisión especial asesora para la elaboración de un documento que fundamente la creación del archivo histórico de la universidad nacional de la plata resolución 808 slash 13 creación del archivo histórico resolución 763 y 13 pase del archivo histórico a la órbita de la secretaría de arte y cultura resolución 482 slash 15 declaración de interés universitario del primer encuentro de archivos universitarios ok hasta ahí a ver y este primer parrafito por favor asimismo asimismo las actividades y funciones del archivo universitario tienen que marcarse dentro del régimen jurídico general sobre archivos y documentos de la administración pública en cuanto en cuanto a la legislación nacional la ley número 15 punto 930 slash 1961 que regula la actividad del archivo general de la nación AGN y define la organización de los documentos históricos el decreto número el decreto número 232 slash 1969 que manifiesta la necesidad de poner orden y coordinar todo lo referente a la situación de los archivos de la administración pública nacional estableciendo pautas para la conservación de archivos administrativos hasta ahí hasta ahí está bien gracias entonces se dan cuenta igual que en todas en todas las normas que hemos visto anteriormente no un poco la la cuestión de reducciones y cuentas legales no solamente miren a no la 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 competencias y cuestiones que tengan que ver formalmente como como entidad sino también las cuestiones reguladas ¿no? sobre la administración y la gestión de documentos más tratándose de un de un archivo histórico ¿no? y por lo tanto la supeditación hacia las normas que el archivo general de la nación del país puede puede dar entonces siempre aquí va a haber todo lo que sea normativo lo que sea la cuestión legal ¿no? estructura administrativa a ver ¿quién lo lee? a ver ahora sí sí profesor estructura administrativa en el archivo trabajan cinco personas una museóloga no docente personal de la plata de la universidad nacional de la plata ¿cómo? 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 no entendí una museóloga 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 no docente personal de plata de la universidad nacional de la plata con categoría cinco otra no docente de la universidad nacional de la plata sin formación específica en archivo una no docente personal de la plata de la uva con categoría cinco quien dirige el archivo archivista y licenciada en ciencia de la comunicación diplomada técnica conservación y católoga catalogación ¿se fue Patrick? ¿se fue? profesor parece que es su señal porque sale su audio encendido ahí entonces entonces se fue a ver a ver quién continúa a ver Pedro 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 Alexander ¿estás? Pedro si profesor si profesor si leí hace un ratito normal ¿si? a ver si si no a ver a ver quién 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 más Kiara a ver Kiara ¿estás ahí? si profesor buenas noches buenas noches a ver una no docente una no docente personal de planta de la UVA con categoría A5 quien dirige el archivo archivista y licenciada en ciencias de la comunicación diplomada en técnica conservación y catalogación fotográfica de archivos de la administración pública dos personas contratadas una licenciada en periodismo y comunicación social y otra archivista así mismo el archivo recibe el apoyo de voluntarios de la comunidad que reciben capacitaciones en procesos archivísticos en diversos proyectos que emprende y para tareas específicas también se cuenta con otro tipo de personal por ejemplo para el traslado de cajas y tareas de mantenimiento en general ok gracias Kiara entonces aquí veíamos estructura administrativa básicamente personal lo ha indicado puntualmente quienes son los que conforman el equipo que dirige esa entidad que custodia los documentos y que además tiene una cuestión como la que tiene la GENE aquí que es el voluntariado interesante también colocarlo otro elemento el elemento llamado gestión de documentos y políticas de ingresos vamos a ver cómo es que de alguna manera también lo relacionamos con otros con otros elementos que hemos visto en otras normas a ver quién le está de aquí si Katherine por favor sí profesor buenas noches gestión de documentos y política de ingresos el archivo tiene fondos abiertos recibiendo y gestionando documentación de las 17 unidades académicas las instituciones de pregrado y de los diversos institutos y dependencias que componen la universidad nacional de la plata mesa general de entradas y archivo de presidencia transfiere anualmente expedientes al archivo histórico en la resolución de creación del archivo histórico de la UNLP se establece que el mismo puede incorporar mediante compra convenio donación custodia transferencia etcétera toda documentación sea cual fuera su soporte material que resulte interés para testimoniar y enriquecer la historia de la universidad asimismo el archivo realiza una búsqueda activa de la documentación histórica que se haya diseminada en las diversas dependencias de la universidad cuando ingresa una documentación al archivo se hace el acta respectiva siguiendo el instructivo de transferencia de documentación aprobada por resolución 391-16 cuando se elimina la documentación se hace el acta de eliminación respectiva se pide autorización a la comisión de selección documental se dona el papel a la empresa APRI-LP y se adjunta el certificado de destrucción de la documentación gracias hay una cuestión extraña eso de eliminar documentos en un archivo histórico en teoría no debería de pasar si ya estamos en un archivo histórico es porque además de haber cumplido ciertos plazos ciertos requisitos y valoraciones habría que entender un poco el contexto en el cual se se da este tipo de trabajos y también un poco lo que mencioné al inicio que son que existe transferencia documental de todas las áreas de la universidad pero pareciera que es una mezcla entre archivo histórico y un poco archivo administrativo pero también por ahí menciona enriquecer la historia de la universidad no sé si a mediano corto o largo plazo y eso es importante cuando ahí se incorpora mediante compra convenio donación custodia un poco fuerte cuando hablas de de comprar documentación ahora porque no se presta un poco a lo que se ve en el mercado sobre el hecho de ¿cómo se llama? ¿cómo se llama cuando se venden los documentos en 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 estas páginas es su nombre ¿no? pero igual no existe este tipo de tráfico ¿no? muy bien si pero tráfico y y a ver a ver este tiene algún tipo de me parece algún tipo de parecido con algún elemento en ISAT o no a ver ¿quién contesta? con formas de ingreso formas de ingreso muy bien con formas de ingreso sigamos edificios a ver edificios ¿quién lee edificios? a ver a ver Víctor a Tungar Víctor ¿estamos? Víctor no hay no hay Víctor a ver Gerson por favor claro profesor buenas noches edificios el archivo histórico de la UNLP no cuenta con un edificio espacios de trabajo ni sala para investigadores propios las oficinas del mismo se ubican en un entrepiso en el rectorado de la universidad edificio histórico de la ciudad de la plata construido en 1882 en la época fundacional de esta ciudad para sede del banco hipotecario de la provincia el archivo comparte un depósito con el archivo administrativo en el cuarto subsuelo del edificio caracachof cuarto subsuelo imagínese no ahora del cuarto sótano sótano número número cuatro no bien pero bien al fondo no literal perjudica en algo eso profesor claro son cuestiones que deberían de ser evaluadas dentro de su curso de conservación edificaciones ya lo van a ver con mayor detalle pero está la humedad está las cuestiones de seguridad se prefiere pues no tan al fondo y así como que tampoco tan arriba eso sería también por la cuestión del famoso peso muerto entonces tienen que ser estructuras hechas para eso si hay si hay archivos con buena cantidad de sótanos pero pues son unas superestructuras que un terremoto o algo que pueda pasar los pueda salvar ¿alguien levantó la mano? ¿alguien levantó la mano? miren las colecciones que custodia porque hay que mencionar la parte documental también la colección de José María Rey un fondo particular Francisco Marcos Anglada fundó presidencia de la de la universidad ¿no? y esto si me interesa a ver cuando habla de instrumentos de descripción guías y publicaciones a ver ¿quién lo lee? sí por favor adelante adelante ¿con qué instrumento de descripción cuento? a ver Melissa censo guía de archivos España e Iberoamérica identificación AR 64 41 0 30 H UNLP y la página web luego disculpa ese censo guía es como el censo guía que hemos hecho acá en Perú pero en este caso era de España Iberoamérica y se entiende que en ese mapeo de toda España Iberoamérica se ha mapeado al archivo histórico de La Plata por eso es que lo colocan como como que está dentro de ese de ese censo ¿ok? sí cuadro de clasificación que es estado de elaboración en estado de elaboración última versión abril del 2017 ISDIA del archivo histórico de la Universidad Nacional de La Plata Fondo Particular Francisco Marcos Anglada Descripción General con Normas ISAT-G disponible en formato PDF ISAT-G del Fondo Presidencia con Inventario de Series e Inventario Inventario Analítico en Excel de Expedientes de 1923 a 1989 en Actualización Constante Inventario Analítico en Excel de Planos en Proceso de Elaboración Inventario por Unidad de Conservación Inventario por Unidad de Conservación sobre de Fotografías en Soporte Negativo Flexible de 1962 a 1998 completo Inventario por Unidad de Conservación sobre de Fotografías en Soporte Papel Completo Sistema Informatizado de Seguimiento de Expedientes Inventario por Unidad por Unidad de Conservación Cajas de Fichas de Expedientes y Actuaciones de 1954 a 1989 completo Inventario Analítico de Legajos en Depósito en Estado Borrador y Catálogo y Catálogo de Expedientes y Fotografías en Papel del Periodo 1976 a 1986 Imagínense todos estos instrumentos descriptivos con los cuales podemos contar si es que queremos accesar acceder o ir a esta entidad que custodia los fondos perdón el fondo de la Universidad Nacional de La Plata ¿no? Entonces ahora veamos el área de acceso ¿qué nos dice en el área de acceso? A ver A ver a ver a ver a ver Profesor son los datos generales del acceso por el medio para ver Marden que está pendiente del partido también a ver vamos a ver Marden Marden ¿estás ahí? No está Está levantando la mano Profe Sí Sí pero ¿estás ahí o no estás ahí Marden? Bueno este tu micrófono digo ¿funciona o no funciona? Uy mira el último día de clases el primer día de clase creo que a ver ¿quién más? A ver Luis Luis Bendezú Luis Bendezú Profesor buenas noches ¿qué tal? A ver área de acceso Solamente dice horarios de apertura de 8 y 30 a las 16 18 horas de lunes a viernes Lunes a viernes ¿qué más? Cerrado en vacaciones de invierno y durante todo el mes de enero cerrado los días feriados condiciones y requisitos para el uso y el acceso el archivo es de libre acceso y responde a las consultas de usuarios externos e internos para efectuar consultas debe solicitar previamente el material documental deseado a través de un formulario de pedido de documentación el formulario podrá ser completado y entregado personalmente en el archivo o bien enviado por correo electrónico con firma escaneada accesibilidad por encontrar por encontrar encontrarse o encontrarse profesor encontrarse encontrarse por encontrarse el archivo histórico emplazado en el centro de la ciudad de la plata su accesibilidad es por medio del transporte público de pasajeros incluido del tren ramal roca por la cercanía a la estación del ferrocarril el edificio de la presidencia cuenta con un estacionamiento pero no es de uso público por lo tanto el acceso por medio de autos particulares se ve afectado por la falta de estacionamiento ya que al estar en el centro de la ciudad la oferta de estacionamiento en la vía pública se encuentra saturada en cuanto a la accesibilidad para usuarios con movilidad reducida si bien el edificio cuenta con una rampa para acceder con sillas de ruedas y ascensor para acceder al archivo se debe subir un tramo de escaleras lo que imposibilita el acceso de estos usuarios los mismos podrán solicitar ser atendidos en el espacio en espacios de planta baja claro o sea que no suban sino que el que la atienda baje hasta el primer piso para que lo pueda atender ya que no cuenta con las cuestiones no con personas que tienen algún tipo de no llamémosle problemas o cuestiones sino que bueno no pueden acceder entonces hay que darle la facilidad lo que le llaman la inclusión mecanismos para incluirlo ahora hay ascensores o hay este tipo de mecanismos gracias entonces ahí viene el área de el área de servicios no es cierto ¿qué pasa con el área de servicios? a ver ¿qué pasa con el área de servicios? a ver profesor una consulta en el área de en el área de acceso también estaban mencionando lo del estacionamiento ¿no sería repetitivo? ¿no sería mejor que esté solamente en accesibilidad que está más detallado? no entendí si está este en perdón es decir en el área de contacto en el área de contacto también mencionaron lo del estacionamiento y eso pero no debería estar solo en el área de accesibilidad ah claro sí es más pertinente es más pertinente claro sí la revisadita para no ser este repetitivo ¿no? sí está bien Luis Simón ¿está Luis Simón? ¿nada? voy a pasar listo ahorita entonces ¿quién quién quién está ahorita a ver nadie a ver a ver Lisbeth Lisbeth Ramos profesor profesor buenas noches disculpe se puede mi celular profesor ya Luis a ver de ahí Lisbeth no te preocupes Luis a ver por favor servicio área de servicio servicio servicios de ayuda a la investigación el personal de archivo orienta a los investigadores y evacúa consultas relacionadas con la documentación normativa e historia institucional para promocionar para promocionar el acceso al archivo realizan visitas guiadas para instituciones y particulares en español se brindan referencias y orientación a distancias por medio del correo electrónico si la documentación no supera los cinco expedientes se puede solicitar su envío en digital vía gmail sin costo se encuentra a disposición de los investigadores que concurran al archivo artículos y libros el personal del archivo habla inglés sobre la historia de la universidad y el personal del archivo habla inglés ¿qué más? Lisbeth por favor sí profesor buenas noches servicio de reproducción digitalización de la documentación solicitada ahí está se está hablando creo que es este voy a por favor tu micrófono ahora sí disculpa Ros disculpe por favor por favor continúa ya profesor servicio de reproducción digitalización de la documentación solicitada tanto de documentos como fotografías en diversos soportes cuando la documentación no supere un volumen de cinco expedientes o diez fotografías de superar este número se debe acordar de forma de entrega de las copias de la misma y tiempo de envío por el momento no se aplican tarifas a los servicios solicitados se debe citar la fuente de la documentación de la siguiente manera archivo histórico de la universidad nacional de la plata presidencia de la UNLP Buenos Aires Argentina el usuario puede tomar fotografía de la documentación sin flash sigo el otro punto profesor por favor espacios públicos el acceso a internet es gratuito ya que es un servicio que brinda la UNLP el edificio de la presidencia cuenta con un pequeño kiosco donde se puede adquirir café bebidas y algunas comidas también hay una tienda de objetos de la UNLP no cuenta con una cafetería ni restaurante con mesas para sentarse ok gracias y lo último a ver en cuanto a las ok en cuanto a las exposiciones se realizan exposiciones temporales en el patio central del edificio de diferentes temáticas y por lo general relacionadas con conmemoraciones de eventos puntuales tales como reforma universitaria presentación de libros conmemoración de personajes y de temas relacionados con el arte y la cultura organizados por la Secretaría de Arte y Cultura ok muchas gracias entonces esos son desde el punto de vista de los ser de los servicios ¿no? ¿qué servicios puedo encontrar desde adentro como la reproducción como el no la orientación que me den hasta afuera ¿no? desde el punto de vista de compartir algo o tomar algo al respecto y viene la última área que es el área de control ¿no? a ver ahí ¿quién me explica por qué por qué cree que hayan puesto esas dos esas dos referencias dice el identificador de la descripción y el identificador de la institución es haber elaborado por el AGM profesor ¿será porque es la entidad de rectora? ya claro ¿no? el AGM va a ser la especie de como lo ha hecho el censo guía que le acabamos de mencionar de la AGM de acá de Perú como lo ha hecho el censo guía también de España y Iberoamérica donde a todos los archivos a todas las entidades perdón que custodian documentos los ha catalogado les ha puesto un código los ha puesto un número entonces ya le da desde ahí parte la normalización de poder identificarlos entonces ellos prefieren o han preferido dejar esa potestad a la AGM para que ellos le den ya después su propio código su propio identificador me imagino que ya lo deben de tener y llegado el momento lo colocarán ¿no? pero es igual entonces es identificar la entidad que está custodiando la documentación identificar la institución ¿no? que de la cual se está también se está también describiendo lo otro es similar a todas las que hemos visto ¿no? en cuanto a qué reglas y convenciones utilizo obviamente si estoy haciendo ISDIA pondré ISDIA ¿no? el estado de elaboración preliminar por lo que ven ¿no? nivel de detalle parcial no se supone que está utilizando todos los elementos ¿no? la revisión está hecha el 26 de diciembre del 2017 lo está haciendo en lenguaje español y ha sido elaborada a su vez por estas tres estas tres archiveras o no archiveras pero recuerda que arriba ha dicho que algunas no son archiveras pero son parte de que tienen la capacitación y lo están lo han lo han elaborado y imagino que lo lo revisarán y ya completarán algunas cuestiones que necesiten completar ¿se dan cuenta? sobre la puesta en práctica de una norma más ¿no? como la como la ¿complicado? ¿ustedes qué piensan? ¿complicado? y yo creo que no ¿no? a esta a esta altura del del partido ¿no? solo se trata de 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 yo creo que más que nada profesor se complica en la parte cuando nos pidió ejemplos no tratar de relacionarlo y por ahí cada uno iba tirando algún ejemplo pero cada vez nos alejábamos más al al concepto y ahora como lo llevó al ejemplo en sí sobre la universidad de la plata como que pudimos un poquito más tener un poquito de luz pero a mí me costó pero ahí voy y ahí voy y voy viendo la luz de a poco al final al final al final nos ha quedado corto el tiempo ¿no? es y esto da para para muchísimo más ¿no? deberían ser dos descripciones descripción uno descripción dos para poder ver con calma muchas cosas más ¿no? sí Miguel profesor disculpe consulta ¿y los elementos obligatorios en el examen ¿cuáles son? justo ya es buena pregunta iba a tomar el examen y no no es profesor usted había comentado que eran 31 obligatorios pero no 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 31 elementos tiene la norma ok de esos solamente estos tres son los obligatorios ¿no? el identificador que es el primero ¿no? es cierto la segunda que es la forma autorizada del nombre ¿no? y la localización y la dirección ¿no? vamos a ver si me estoy confundiendo si es el identificador la número uno ¿no es cierto? la forma autorizada número dos y la sexta que es localización y dirección que es la de contacto son las las tres los tres elementos obligatorios de la norma ¿no? cuando se habla de una descripción básica ¿no? básica ¿qué les voy a preguntar en en el examen? bueno ya le hemos quedado que de ISDF y de ISIA cuestiones muy puntuales tal vez algo parecido como esto ¿no? que que se siente que se entiende se ha se ha aprendido ¿no? que la ISDF está dirigida hacia el usuario porque me da información de los servicios de la documentación de los contactos del lugar de lo que yo le ofrezco como entidad que custodia documentos a a esos usuarios ¿no? a eso se refiere la ISDF en la ISDF yo no describo documentos en la ISDF yo no describo al productor en la ISDF yo no describo las funciones las menciono por ahí ¿sí? ustedes han visto pero eso no es el fin de la ISDF la ISDF es al contrario la ISDF es decir mira aquí en mi archivo vas a encontrar perdón en mi entidad vas a encontrar este servicio estas personas estos especialistas estos lugares estos espacios ¿no? este ambiente que te permita pues este en general ver aquella 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 cuestión en particular que tú hayas decidido investigar ¿por qué? porque de alguna manera también le di los principales documentos ¿no? las principales series ¿no? de alguna manera también tengo que tengo que vender en eso porque lo más rico al final de un archivo o de una entidad que custodia archivos justamente son los archivos entonces no no nombrarlo sería un poco ¿no? no sería tan inteligente entonces de eso se trata de repente en la pregunta del examen no va a haber no va a haber más ¿no? y para terminar y para complicarles un poco más la vida ¿no? ¿cierto? porque de eso se trata ¿no es cierto? complicarnos la vida profe profe este día vamos a tener un parcial antes el de para que estén listas para el examen el tiempo nos ha quedado cortísimo cortísimo profe consulta entonces el miércoles que será realizar dos fichas descriptivas de la norma ISAR-G y la norma ISAR y las otras dos últimas normas serían teórico en Word claro si la idea es que les voy a poner una ficha ISAR una ficha ISAT que serían 16 puntos y teoría 4 puntos entonces esto ya yo con eso que ya profesor y la ISAR tampoco va a ser no tan tan este tan tan complicado si no es muchísimo más más práctico profesor disculpe el examen más o menos a qué hora se empezaría lo que pasa es que antes de su curso tenemos un curso que dura 45 minutos y la profesora del curso de gestión va a tomar justo también a esa hora el examen final y dado que algunos exacto y dado que algunos compañeros van a llegar un poco tarde porque sale tarde el trabajo entonces yo bueno me imagino que va a tomar el tiempo tal vez algunos de su hora de usted pero ¿cómo en una hora va a tomar un examen o no es académico? sí profesor explíquenos profesor por favor sí profesor más bien no sé si nos podría cambiar el examen para el lunes porque nosotros estamos preocupados justamente por el examen de gestión porque como es el examen final y son 45 minutos nada más que tenemos con la profesora sí profesora sí profesores ella nos va a habilitar la plataforma pero ya intentamos hablar sobre ese tema porque hay muchos compañeros que se tienen que conectar desde el celular y usted sabe que por momentos se pierde la conexión y si se cierra ya nos pasó la semana pasada de que se cerró y hay algunos compañeros que no llegaron a enviar su evaluación y bueno tienen que esperar el recuperatorio sí profesor ya ya miren ya el tema va a ser el tema conmigo va a empezar siete y media ya siete y media y van a tener hasta las doce de la noche para resolver el examen ya y ahí me lo me lo mandan hasta las doce ok ya profesor gracias gracias profe muchas regales en la vida profesor muchas gracias quedamos una consultita una pregunta más difícil más difícil no profesor por favor profesor no chicos todos en coro no no profesor por favor tenga piedad profe nosotros sabemos que usted tiene su corazoncito por favor dígame profe una pregunta si profe va a tomar estas dos fichas cierto pero se acuerda que la última vez en el primer parcial nos había compartido un word con una con todo un texto y de eso tendríamos que relacionarlo con la con la norma ISAT-G entonces va a ser lo mismo pero lo tendríamos que relacionar ya con las dos normas cierto o sea para que sea consecutivo que tenga sentido una norma con la otra así es así es no claro va a ser información que o puede ser una una información no la complique profe por favor este puede ser información para uno para otro entonces no 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 necesariamente puede ser la misma para los dos no entonces este o puede ser dos casos como van a tener tiempo para hasta las doce pueden ser dos casos y me hacen igual no dos fichas dos fichas completas ISAT y SAR ISAT y SAR no también podría ser no como les digo tampoco es que sea mucho en cuanto a a a información sino sobre todo lo que lo que me interesa es la pertenencia del uso de los elementos en cada cada uno y la data que pongan siempre en cada en cada en cada campo ¿no? los códigos las formas el uso de las de las eso es lo importante ¿no? eso es lo que valoro y sobre lo cual bajo puntos a la hora de que veo que en un campo que es muy obvio me ponen otra información que no es entonces como que yo creo que a esta altura y este ya ya se vería se vería el resultado final ok entonces mire estamos quedando así ¿no es cierto? el examen empieza a siete y media ya y termina a las doce entonces para que tengan tiempo para poder para poder desarrollarlo ok muy bien no hay más preguntas ¿no? tal cual el examen sí profesor muchas gracias puede ser o un ejemplo grande para que me hagan una ficha una ficha o dos ejemplos pequeños para que me hagan dos fichas cuando hablo de ficha es ficha y satisar y satisar y satisar y satisar las dos a la vez ¿ya? claro o sea que nos o sea una de dos una más amplia que lo basemos en las dos fichas o otra que sean dos tipos de información pequeñitas pero que realicemos dos fichas y dos fichas ¿cierto profesor? aparte de las preguntas del Word relacionadas con estas dos últimas ¿no? y las preguntas de teorías ¿cuántas preguntas? las preguntas de teorías también van a ser muy sencillas y ahí sí voy a poner cero al que no contesta adecuadamente pero cero cero a ojo yo entiendo que la espasa era un poco para para leer y ver pero ahora no ahora yo voy a poner tal cual tal cual la pregunta para que pueda puedan responderlas hacia todo lo que hemos dicho esto obviamente esto obviamente sí eran cuatro preguntas en el Word profesor cuatro preguntas pueden ser dos igual van a valer cuatro puntos entonces 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 es parte de parte de responder adecuadamente también a preguntas déjenme poner por favor comentar algo al respecto si no muy bien lo que están viendo en pantalla es parte de lo que se desarrolla después ¿no? de 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 todo el trabajo imagínense ¿no? después de haber hecho ISAT ISAT y SDF ISTIA dicen no todo queda como que muy muy flojo todavía imagínense ¿no? algo tenemos que hacer para esto de la de las tecnologías y y tener cuestiones mucho más interoperables ¿no? puntos de acceso mucho más mucho más rentables para el intercambio de información entonces en el 2016 se crea el famoso grupo de expertos en descripción archivística llamado EGAT ¿no? y EGAT va a ser el futuro dolor de cabeza para ustedes porque va a tener muchos puntos en muchos puntos en en común con las normas que hemos visto pero también muchos puntos en contra ¿no? entonces no es en contra sino más bien con otro punto de de vista con otra cuestión distinta como los estoy diciendo para para entender lo que es ya la descripción a nivel básicamente de documentación electrónica de documentación digital e incluso se va a acercar de repente a aquello que decíamos metadatos y estructuras pero también se va a pelear con los con los esquemas de metadatos ¿no? y entonces como que es la nueva descripción ¿no? ya habíamos visto los clásicos pasamos a la normalización y hoy nos dicen porque está en el draft definitivo ya en el borrador definitivo y de repente ya el próximo año ya es la norma de descripción perfect ¿no? y vamos a ver también como los americanos los canadienses y los demás países ¿no? comienzan también a ver su propio su propio punto de vista ¿no? entonces nace esta nueva perspectiva de la de la descripción en lo que se denomina record in context documentos documentos en contextos el modelo el modelo conceptual el modelo conceptual de la descripción archivística algunos traducen siempre record como registro ¿no? y no es registro es documento documento entendido de esa forma ¿no? y miren pues ¿no? la forma en la cual ¿no? la forma en la cual por ejemplo esta persona se va a relacionar ¿no? y y ya no es una relación cuando hablábamos se acuerda del 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 multinivel ¿no? ¿quién se acuerda de la de la del esquema multinivel de Isatje cuando lo vimos ¿a qué hacía a qué hacía referencia el multinivel multinivel hacía referencia ¿no? al fondo a la sección a las series a los expedientes ¿no? al documento cambio acá dice no eso queda muy pequeño eso es muy lineal muy muy este ¿no? muy estático lo que hay ahora es 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 la cuestión multidimensional entonces esta persona se relaciona con su familia se relaciona con su trabajo se relaciona con sus documentos se relaciona con los archivos etc o sea es una cuestión así que explota de una manera de una manera espectacular se diría y por lo tanto tendríamos que saber ¿cómo es que debemos describirlo? ¿no? entonces esas son las preguntas que se hace que se hace este 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 modelo conceptual de descripción archivística llamado Record in Context ¿no? y donde dentro de sus principales entidades ¿no? imagínense ya no son elementos per se como tal ni áreas sino entidades en general ¿no? entidades que me van a permitir justamente describir esto ¿no? entonces tengo la entidad registro que es la entidad documento componente del documento conjunto del documento acá está traducido de una manera ¿no? literal agente agente que sabíamos que era el productor ocupación que también lo habíamos visto posiciones jerarquía función actividad mandato la cuestión legal ¿no? forma documental original fecha lugar concepto cosa concepto cosa porque en inglés se dice fin tal cual y se ha traducido como tal ¿no? entonces una serie una serie de de entidades que a su vez van a explotar en otras tantas que se van a convertir como en 40 45 entonces ya no se habla pues de una ISAT no se habla de una ISAR no se habla de una ISDF ni menos de una ISIA ¿no? se habla de la necesidad de poder describir a ese a ese objeto llamado cosa que le dicen ¿no? a ese objeto y poder entenderlo de esa forma para después ¿no? poder interoperarlo intercambiarlo compartirlo ¿no? y y poder tener todo lo que todo lo que todo lo que menciona la norma en sí ¿no? tener un identificador universal un identificador local un nombre una nota general ¿no? como les decía cada entidad cada entidad por ejemplo registro que es documento va explotando en todo lo que pueda yo tener sobre ese sobre ese documento ¿no? autenticidad contenido extensión calidad alcance formato lengua tipo técnica de producción soporte sobre el contenedor soporte extensión características físicas clasificación condición de acceso condición de uso historia estado del documento etcétera ¿no? yo no los quiero el otro el otro el otro entidad agente también se divide y se ve en todo lo que se puede en todo lo que se puede describir ¿no? entonces todos esos puntos son los elementos son los elementos así es fueron más de 40 elementos así es te das cuenta que cada cada uno de estos de estos agentes perdón de estos estos de estas entidades se van abriendo en la medida en que esos elementos los van lo van describiendo pero ya no desde la posición voy a describir al documento y sus elementos voy a describir al productor y sus elementos voy a describir a las funciones y sus elementos no en general todo todo entonces esta es la nueva la nueva la nueva norma no sé profe en esta vendría a ser como si estuviesen modificados las tres normas las que veníamos viendo así es así es así es y obviamente a ver si se les puede mostrar si sale muy apasionante el mundo de la de la descripción tiene que ver hoy en día con utilizar mucha tecnología así es que si alguien se apasiona las dos cosas van a ver estas dos cuestiones aquí está record in context conceptual model su versión emborrador de julio del 2021 ¿no? ustedes ven ahí ¿no? la descripción de las entidades como entidad como documento recurso de de información como agente como hecho como regla como como fecha como lugar y los atributos que es lo que hemos visto que se abren para poder para poder este para poder describirlo a cada uno por aquí está también su graficito que me parece interesante interesante que lo vean la comparación entre la ISAT y esta de aquí lamentable siempre les digo todo está en inglés entonces siempre es bueno que que se que se lea porque justamente que habla de lo que fue la ISAT y la ISAT y la ISF y la ISIA y lo que es hoy este proyecto de GATT ¿no? reconocido en el Recording Context ¿no? y si ustedes se dan cuenta ¿no? pues sí ¿no? ¿no es cierto? ustedes se dan cuenta que a veces hay elementos que están en todas las normas o se relacionan mucho o o o hay algo que de repente yo lo podría ordenar mejor ¿no? entonces esto esta norma aprovechó eso esa oportunidad pero al mismo tiempo le dio le dio el potencial para poder este hacerse de alguna manera tecnológica si quisiéramos decirla así ¿no? y comenzar a comenzar a trabajar el tema desde ese punto de vista ¿no? para que los de tecnología de la información nos entiendan algo un poco más a la hora a la hora de tratar el tema ¿qué les parece? ¿más difícil que lo que hemos visto? no sé si más difícil profe pero ay perdón ¿más interesante? no yo creo que para poder entender esta norma tendríamos que sí o sí saber de la hasta la 7 de arriba abajo las cuatro normas anteriores es excelente muy bien por eso es que se aprende primero lo otro muy bien esa es la idea si de frente me meto esto entonces no tendría no tendría mucha lógica lo otro ¿no? y es eso estos modelos que ya como que ya te arman el rompecabezas pero sobre la base de un conocimiento previo pues no que no sé que no sé ya había un videíto también todavía nos queda ahora ¿no? no profe dos minutos se corta profe hasta donde nos quede profe de verdad nos ha faltado tiempo nos ha faltado tiempo pero ahí ahí les voy a mandar en esta en esta en esta lectura está justamente en esta lectura les voy a aquí no está en una lectura en la otra que tengo tengo un videíto justamente de la presentación de Recording Context este año en la CIA presentando justamente el el la norma ¿no? Profesor disculpe no consulte ¿y entra en vigencias a la norma? claro porque porque si ya está en ya está presentada este año a ver acá está lo voy a coger para que lo tengan lo tengan como como dijo muy bien Natalia no es que ya lo que hayamos aprendido incluso aprende este este demás no inclusive cuando hemos aprendido de los clásicos ¿es cierto? tampoco estuvo de más no no y context al mismo tiempo Ya, esta es la... Solo para que lo vean, se los voy a de todas maneras a dar. Pasar ahí, me haces acordar a la iglesia, ¿no? Lo puede poner con subtitulado y le va a salir, ¿no? Hola y bienvenidos a este webinar de ICA HACO sobre la current state de la nueva recontentación. Este es un tres partitivo de la nueva recontentación. Mi nombre es Tobias Fili, voy a hacer un breve introducción sobre la current state de la recontentación. Y decir algo sobre el general design de la recontentación. Y usted tiene las cuatro partes, ¿no? La introducción, el modelo como tal, la ontología, toda la cuestión sobre la base en que está hecha la norma. Y la guía de aplicación, que es lo último que falta por emitir. Pero, tarea, pues, para ustedes, no para sus vacaciones en verano. Si es que les sigue interesando todo esto y yo creo que esa ha sido mi función y mi tarea, ¿no? Siempre motivarlos e incentivarlos a seguir viendo cositas más adelante que nos permita, después, poder proponer muchas cosas más con fundamento, ¿no? Con fundamento, sí. ¿Quién decía? No sé si Marden o Partido. Sí, sí, Natalia. Profe, mi última intervención. Profe, la verdad que en mi caso, yo que soy virgen en todo esto, la verdad, a mí me ayudó bastante en relacionarlo con el tema de la descripción en sí. En principio me dio con un palo con el tema del inventario, ¿no?, en sí. Y, bueno, de a poco, mientras iba conociendo sobre estas normas, la verdad que me parece recontraimportante poder implementarlo hoy dentro de las entidades del Estado, ¿no? Como llevar una norma general y específica y a partir de allí poder guiarnos, ¿no? De esa, como lo hacen otros países. ¿Cómo no implementarlo nosotros como país, no? Perú que cumple, ¿no? Con el deber y el cumplimiento de los archivos. Porque, por ejemplo, Argentina, cuando yo intenté hacer mi trabajo de... De... Ay, no me acuerdo de... De... Ay, no me acuerdo del curso. Pero traté de comunicarme por su página AGN para ver si ellos implementaban un sistema, ¿no?, de archivos. La verdad que me dijeron de que no, que no contaban con un sistema de archivos. Y el otro día le escuché también a usted comentar que eso también le quería preguntar. ¿Perú tampoco cuenta con un sistema de archivos? Yo creí que sí o por ahí me confundí con el tema del concepto. No lo sé. Eso también le quería preguntar. Claro, sí tenemos el sistema nacional de archivos. Ajá. Claro. Bien. Está bien. Bueno, nada, profesora. Eso era, más que nada, mi última intervención. Pero le agradezco bastante. Todavía no nos estamos despidiendo. El miércoles nos despediremos, ¿no? Y yo creo que nos vamos a volver a encontrarnos, ¿eh? El próximo ciclo en otro curso, como siempre. Jejeje. Profe, denos un adelanto. ¿Qué cosa? No me van a librar de mí. Esperemos, esperemos. Jejeje. Y no le hablen mal de mí al siglo que viene. No, no, no. Jejeje. No, 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 profe. En realidad aprendimos bastante con usted, en serio. Aprendimos a conocer estas nuevas normas y hace falta implementarlas acá, la verdad. Exacto. Exacto. Listo. Muy bien. Entonces, tarea, siempre va a haber tarea. Y, como siempre digo, en el archivo, nunca deja, nunca deja de haber chamas. Así es que, a seguir investigando, a seguir trabajando, a seguir, sobre todo algo que no deben de perder, ¿no? Es la mística de trabajar en grupo, colaborar, ayudarse, intercambiar cuestiones. Y esto de que siempre les pregunto qué han visto, qué han conocido, compartirlo para que otros también puedan tomar apunte, etc. Siempre es bueno, ¿no? No quedarse con lo que de nada nos sirve, ¿no? Eso a la tumba no nos la vamos a llevar. Entonces, tramitamos, ¿no? Lo mucho, lo poco que vayamos conociendo. Miren, se pasaron rápido los cuatro meses. Y al miércoles estaremos, entonces, en nuestro último examen. Y ya de ahí el lunes les estaré pasando, pues, las notas que es parte, ¿no? De la cuestión académica para poder terminar bien el ciclo y pasar una buena Navidad. ¿Ok? Listo. Entonces, los dejo, los dejo. Yo no los canso más. Ya nos estamos viendo el día miércoles. Buenas noches. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.